¡Hola! Soy Fabricio Arias, soy estudiante de Diseño de Interiores y Paisajismo, y hoy te quiero mostrar mi experiencia en los espacios de la Torre Innovación. ¡Acompáñame! ¿Te imaginas crear diseños innovadores bajo las nuevas tendencias de diseño de interiores? En Univalle lo hacemos. En la Torre Innovación contamos con talleres de diseño de interiores, salas y sesiones de exposición de proyectos, licencias gratuitas de Autodesk. Gracias a toda la formación recibida, estoy seguro que podré crear proyectos innovadores con impacto global. Los nuevos ambientes de la Torre Innovación nos brindan tecnología y comodidad. En mi opinión, esta es la mejor universidad para estudiar diseño de interiores y paisajismo. Elige bien Univalle para toda la vida. Elige bien Univalle para toda la vida.